Buenas noches mis bellas y hermosas seguidoras, aquí estoy preparada para hacerles una receta más para la limpieza de sucutes. Aquí tengo un puñado de flor de jamaica, dos cucharitas de maicena, dos cucharitas de aceite de olivo. Créanme que esta receta les va a dejar su pie muy suavecita y muy atesada, no importa la edad que tengan. Una taza de agua caliente que ya la tengo aquí, se las agregué a las, se las agregué al agua caliente y la voy a llevar al fuego, a fuego muy despacito para agregarle la maicena para que espese. Ya colé la flor de jamaica, ahora la voy a regresar a la ollita para seguirla cocinando. Voy a agregarle las dos cucharadas de maicena. Y voy a llevarla a cocinarla al fuego hasta que quede espesito. El fuego tiene que ser muy bajito. Así nos quedó ya con la maicena, ahora la voy a llevar a cocinar al fuego. Y ahora aquí tengo ya la cremita. Vamos a mezclarla más. Aquí estoy meneándola, meneándola para que no le queden grumos. Ya le voy a agregar el aceite, dos cucharitas de aceite de olivo. No de olivo, dispensa de aceite de coco. Voy a seguirla revolviendo. Esta mascarilla se debe de usar antes de irse a dormir, dejarla en su rostro o en su piel toda la noche. Pero si por algo usted no quiere dejarla toda la noche, la puede dejar una hora antes de irse a dormir. Se la pone, la deja una hora antes de dormir y después se lava la cara con bastante agua y jabón. La flor de jamaica tiene muchos antioxidantes que es muy buenos para limpiar la piel. La avena tiene la vitamina A también que es buena para limpiar la piel. Y el aceite de coco es para que le dé a usted una iluminación a su piel. Para que se mide usted más joven, menos arrugas, con su piel muy atasadita. Bueno, ahorita voy a acabar de menearla y le voy a agregar a este frasquito para alzarla. Aquí tiene ya su crema, ya lista para usar. La puede guardar en su bañera. Ahí está lista para la hora que la quiera usar. Aquí tiene su crema usted para no andar comprando cosas del mercado porque no sirven. Las cosas del mercado prometen mucha limpieza y no sirven. A mí lo que me sirve son estas mascarillas que yo hago en casa. Muchísimas gracias mi gente por su apoyo. Dios que me los bendiga. Y ahí tienen una receta más para la limpieza de su piel y de su cutis. Buenas noches.